en nuestra ruta de hoy quiero mostraros un bonito entorno por la sierra del segura donde comenzaremos por el batán del puerto y terminaremos en fuente elisa quédate con nosotros a descubrir este fantástico entorno que seguro que no te defraudará nos acompañas en nuestro reportaje de hoy podremos ver unas bonitas montañas escarpadas valles encajonados con tupidos bosques y por supuesto el río madera al suroeste de albacete se extiende la sierra del segura en el extremo más meridional de castilla la mancha que nos ofrece un entorno natural único que nada tiene que ver con la extensa y árida llanura manchega en los alrededores de paterna del madera en la llamada sierra del agua es una de las zonas más bellas y puras de la sierra del seguro donde la naturaleza se muestra con todo su esplendor de seguros asentamientos en los pueblos ibéricos por su situación abundancia de agua y abrigos y cuevas paterna aparece en las crónicas y se sitúa dentro del alfoz de alcaraz y hasta finales del siglo 15 fueron frecuentes las correrías de los moros por estas sierras por la continua rebeldía del reino de murcia frente a la corona de castillo y y Gracias por ver el video. La Paterna del Madera, en plena Sierra del Agua, constituye un espacio natural con uno de los paisajes más solitarios del sur de Europa. Es un territorio lleno de bosques interminables y que constituyen la principal característica del paisaje, extendiéndose por una sucesión de serranías que se superponen. Música El Chorraero es el nombre con el que se conoce una pequeña cascada que forman las aguas que vienen de la cercana fuente de la Juanfría, que desde hace unos años abastece al pueblo de Paterna. Música Dicen los lugareños que cuando las lluvias no son escasas, es una hermosura poder observar el salto del agua. Así, con el poco hielo que les quedaba, pues días atrás estaba todo congelado, estaba muy bonita. En todo su esplendor debe ser sobrecogedor. Música 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 Y hasta aquí nuestra ruta de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en la próxima. Si os ha gustado, no olvidaros de darle al like, suscribirse y darle a la campanita. Hasta pronto. Música Música